La Fuerza Aérea de Taiwán interceptó en las últimas horas aviones de combate chinos en su zona de defensa aérea. Taiwán respondió a las agresiones con el envío de un buque destructor, a lo cual China responde con ejercicios militares. Estados Unidos prueba con éxito su misil balístico Trident. Xi Jinping dice que el AUKUS aumentará la injerencia de Estados Unidos en la región. Buque de guerra británico protagoniza nueva provocación a Rusia en el mar de Barents. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. Uruguay y Paraguay se fueron lance en ristre en contra de Nicolás Maduro que estuvo presente en la reunión de la CELAC en México. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. En su alocución el presidente Xi destacó que desde su fundación hace 10 años la CELAC ha desempeñado un papel importante en la salvaguardia de la paz y la estabilidad y en la promoción del desarrollo compartido de la región. Los sistemas láser para la defensa de Estados Unidos estarían siendo vistos como opción para abandonar los sistemas misilísticos. AMLO pide hacer de la CELAC algo como la Unión Europea. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si es de utilidad nos acompañe con un like, se suscriba al canal y nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo de las noticias. Estos son los acontecimientos del día. Hola que tal un abrazo especial bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Y hay bastante movimiento noticioso así que los invitamos a que sigan el video hasta el final para ponerlos en contexto de las informaciones más importantes de las últimas horas. La Fuerza Aérea de la isla de Taiwán se ha apresurado en rechazar 10 aviones de combate chinos que entraron en su zona de defensa aérea. Según lo ha informado el Ministerio de la Defensa de Taiwán días después de que la isla hubiera publicado un aumento del gasto militar por 9 mil millones de dólares para contrarrestar la advertencia de China. Taiwán es un país que está siendo reclamado por China y lleva más de un año quejándose y anegando de las repetidas misiones de la Fuerza Aérea China cerca de la isla, gobernada democráticamente y a menudo en la parte suroeste de su zona de defensa aérea cerca de la isla de Pratas controlada por Taiwán. En la última misión de los aviones de China fueron interceptados seis casas J-16 y dos J-11 junto con un avión antisubmarino y otro de reconocimiento según informó el viernes el Ministerio de Taiwán. Taiwán también en respuesta envió aviones de combate para alejar las aeronaves chinas mientras que se desplegaron sistemas de misiles para vigilarlas dijo el Ministerio. Los casas chinos volaron en una zona cercana a Las Pratas, mientras que los aviones antisubmarinos y de reconocimiento lo hicieron en el canal de Bashi que separa Taiwán de Filipinas, según un mapa que publica el Ministerio de Taiwán. Los buques de guerra, los aviones de alerta temprano y los bombarderos se desplegaron el viernes en patrullas y simulacros destinados a mejorar las capacidades de combate conjunta de los militares chinos en la zona, dijo el sábado un portavoz del mando del Teatro Oriental de China en un comunicado. Por otro lado de la información, China inició ejercicios militares tras el paso y la respuesta del destructor de Estados Unidos cerca de Taiwán. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que las Fuerzas Armadas de China comenzaron unas maniobras militares cerca de Taiwán después de que el destructor estadounidense Hughes Murray atravesara el estrecho de Taiwán. El 17 de septiembre comunicó el portavoz del Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación Chino, Xi Ji. El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China. El 17 de septiembre envió un buque de guerra, aviones de alerta temprano y bombarderos de la Fuerza Aérea Naval para realizar un patrullaje conjunto y ejercicios militares en las aguas y el espacio aéreo al sureste de la isla de Taiwán, dijo Xi en un comunicado. Ese mismo día, la séptima flota de Estados Unidos informó que el destructor Hughes Murray cruzó el estrecho de Taiwán en las aguas neutrales conforme a la legislación internacional. Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, que comenzó en enero, fue el noveno paso del Hughes Murray por estas aguas. Xi también señaló de provocación el paso del Hughes Murray cerca de Taiwán al subrayar que estas acciones muestran que Estados Unidos es perturbador de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y causaría riesgos inminentes en el ámbito de la seguridad. Se habla que el 16 de septiembre, los ministros de Defensa y Exteriores de Estados Unidos y Australia mantuvieron consultas en Washington al término de las cuales destacaron el papel importante de Taiwán en el Indo-Pacífico y expresaron todo el apoyo para fortalecer los lazos en el país insular a que China también considera como su provincia rebelde. De otro lado, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos ha probado su misil balístico Trident II en el océano Atlántico. Según la información de medios internacionales, se habla que el lanzamiento se efectuó desde el submarino U.S. Yomin frente a la costa del Cabo Cañaveral en Florida. La Marina de los Estados Unidos hizo este viernes un vuelo de prueba programado con dos misiles balísticos intercontinentales Trident II desarmados desde el submarino U.S. Yomin frente a la costa del Cabo Cañaveral en Florida, según un comunicado que ha publicado la página web. Los ejercicios han sido catalogados como prueba exitosa y esto se hace en torno a lo que es la operación cuyo objetivo principal pasa por evaluar y demostrar todo lo que es la preparación del sistema de armas estratégicas y la tripulación del SSBN-742 antes de su despliegue operativo tras la revisión de reabastecimiento del combustible. El contralmirante Thomas Ische, director de operaciones globales del Comando Estratégico del país norteamericano, dijo, Esta y otras pruebas subrayan nuestra preparación y capacidad para la disuasión estratégica del siglo XXI. Asimismo, están diciendo que los equipos submarinos se sometieron a un entrenamiento constante a pruebas planificadas con regularidad para garantizar que este equipo, que este sistema permanezca listo y seguro. Y en este sentido, aseguró que el personal realizó la prueba, demuestra que está preparado para proteger a Estados Unidos y a sus aliados. Por su parte, Johnny Wolf, director del Programa de Sistemas Estratégicos de la Marina de Norteamérica, también habló y dijo que se están desarrollando la próxima generación de armas estratégicas Raiden, lo que según estima, está en la disuasión estratégica basada en el mar hasta el año 2084. El documento destaca que los misiles no sobrevoraron tierra en ningún momento y aterrizaron en el mar. Estas son las noticias de hoy. Señoras y señores, en las últimas horas se han conocido declaraciones por parte del primer mandatario de China. Estamos hablando del comunista Xi Jinping, que está furioso y advierte de una posible injerencia externa en la región tras la creación de lo que es la alianza del AUKUS entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Y esto durante el discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. El presidente de China, Xi Jinping, este viernes dijo que está en contra de la injerencia externa en la región e instó a los países miembros a rechazar las predicaciones moralistas de las fuerzas extranjeras. Esto fue lo que dijo el mandatario chino. Nunca debemos permitir ninguna injerencia externa en los asuntos internos de los países de nuestra región bajo ningún pretexto. Y debemos mantener el futuro del desarrollo y del progreso de nuestros países en nuestras propias manos destacó. Las declaraciones del mandatario de Xi Jinping están en medio de las tensiones crecientes en la región del Indo-Pacífico por la creación de la alianza que se conoce como la trilateral o más identificada como el AUKUS. Y esto que se hace entre las potencias Reino Unido, Estados Unidos y Australia que buscarían reforzar la disociación integrada en la región. Esta noticia es de lo que pasó en la reunión en la CELAC en México hace pocas horas. Allí hubo unos breves enfrentamientos entre mandatarios que no comulgan con el socialismo de Venezuela. Y según hemos podido establecer, Nicolás Maduro se enfrentó el sábado en la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con sus homólogos de Paraguay y Uruguay. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. Recordemos que esta reunión se celebra en México en medio de una fuerte división de países de la región entre el reconocimiento a Nicolás o al opositor Juan Guaidó como gobernantes de Venezuela. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Nicolás Maduro retó indirectamente y le dijo al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que ponga fecha y lugar y hora para debatir sobre democracia en Paraguay, Venezuela y América Latina. Y lo mismo le dijo al mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. Nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, con respeto. Ambos mandatarios de Uruguay y Paraguay resaltaron que habían declarado que sus gobiernos no han cambiado la postura con el gobierno de Maduro. Paraguay rompió relaciones con la nación petrolera en el 2019 y reconoció a Juan Guaidó. Además, invitó a los países de la región a ser testigo de los comicios municipales que se van a realizar el 21 de noviembre próximo en los que la oposición participará luego de tres años de boicot electoral. Guaidó es reconocido como presidente interino por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos. Aunque Maduro tiene todo el control territorial e institucional con el apoyo de los militares Cuba, Rusia y China. Durante el pleno de la CELAC, el presidente cubano Miguel Díaz Canel también salió en defensa de Maduro y condenó una vez más las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Caracas y en contra de la isla de Cuba. Seguimos avanzando con más información. Mucha atención porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó al inaugurar la sexta cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos. y caribeños de la CELAC, el 18 de septiembre, convertirá el foro regional en el principal instrumento para construir algo parecido, dice AMLO, a la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países. El jefe de Estado, anfitrión, propuso en su discurso inaugural el ideal de una integración económica con Norteamérica-Canadá en un marco de respeto hacia la soberanía, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la Unión Europea. Acordado, dice él, sobre tres cuestiones básicas. Dice, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. En lo político, pues dice que está la propuesta de que los jefes de Estado se comprometan a respetar decisiones internas de los pueblos y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto. O también habla de la utilización del dinero, de la compra del dinero, propaganda, sanciones económicas, diplomáticas o el uso de la fuerza. En este contexto, también dice que las controversias sobre la democracia y los derechos humanos se dirimirían a petición de las partes e instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América Latina y la última palabra la tendrían las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. En lo económico, por ejemplo, o lo comercial, el mandatario mexicano también propone que junto con Estados Unidos y Canadá se construya un acuerdo y se firme un tratado para fortalecer lo que llama el mercado interno del continente, que en la actualidad sería con relación a Europa y sobre todo con respecto a Asia. También indica que América Latina cuenta con apenas el 24% de la población de Asia, pero consume el 20% más que en aquel continente, con un consumo per cápita de 23.347 dólares anuales, mientras que en Asia es de 4.716 dólares y esta proporción se ha venido reduciendo. También AMLO indica las ventajas de la región en fuerzas de trabajo joven y creativa, con desarrollo tecnológico de un continente rico en recursos naturales, con una amplia diversidad cultural, además de la llamada Declaración de Política de Ciudad de México sobre acuerdos en temas sanitarios. Se hablará de la Agencia Espacial y un Fondo contra Desastres Neutrales. El grupo regional emitirá cinco declaraciones más sobre temas particulares y las declaraciones las abordarán, por ejemplo, con el bloqueo a Cuba, las Islas de las Malvinas, la Conferencia de las Naciones Unidas, el cambio climático y generaciones futuras, lenguas y los pueblos indígenas. La propuesta mexicana consiste en basar la integración en una planificación conjunta con organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina, se habla del Banco Interamericano del Desarrollo, con un plan, un objetivo superior de promover la comunidad económica, prosiguió el presidente de México. Aquí se habla de una integración productiva con dimensión social que se debería de contar con un proponente y un componente de inversión para el bienestar de todos los pueblos de América, bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso y se trataría de ir a la modernidad forjada desde abajo y para todos, definió el mandatario mexicano. El gobernante también recordó que, en marzo de 1961, el entonces presidente, John F. Kennedy, dio a conocer el plan conocido como la Alianza para el Progreso hasta 1969, en el marco de la pasada Guerra Fría, en la que entonces se excluyó a Cuba y República Dominicana, indicando además que con esta falla Kennedy reconoció que en América Latina millones sufrían la degradación del hambre y de la pobreza en toda América Latina. Cambiamos de información, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que un buque de guerra británico protagonizó una provocación en el mar de Barents, en lo que es el contexto de los ejercicios militares que se están realizando a gran escala por el ejército ruso en el mar Ártico, se supo que el buque de guerra británico HMS protagonizó una nueva provocación bastante delicada al llegar a la zona de maniobras militares, contra la cual, según el canal de Telegram Operational Line, el ejército ruso también podría haber resuelto destruirlo como un barco enemigo simulado. En las fotos del espía inglés HMS en el mar de Barents, fueron tomadas días antes desde uno de los aviones y uno de los barcos de superficie de la flota del norte, cuyas fuerzas destruyeron condicionalmente repetidamente este vapor especial tan pronto como cruzó cierto plazo en longitud, determinado por el mando de la flota de cada huésped sospechoso de forma individual, dijo en el mensaje de Telegram la línea operativa rusa. El buque de guerra británico HMS es un buque hidrográfico y no representa un peligro inminente para el buque de guerra ruso que realizaba ejercicios militares en el Ártico, sin embargo, esto supone que es una provocación el hecho de que Gran Bretaña acudiera deliberadamente a llegar a estos territorios, sabiendo que la zona estaba cerrada debido al peligro para los barcos. Esto indica también que Londres tomó deliberadamente las medidas, lo que no excluye, entre otras cosas, los intentos de querer ir a provocar o de perturbar las enseñanzas o los ejercicios militares por parte de la flota del norte, estamos hablando del ejército de Rusia. Estados Unidos, mucha atención, tiene la intención de abandonar los misiles al destruir los sistemas rusos Adventure. En Estados Unidos, mucha atención, según Avia.pro, han comenzado a desarrollar con el objetivo de una posterior introducción en los buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, sistemas láser de combate que van a ser utilizados como un medio de defensa aérea y antimisiles. De manera similar, Estados Unidos tiene la intención de combatir las armas hipersónicas rusas, utilizando energía láser como fuerza destructiva. John Aiton, general, vicepresidente del Estado Mayor de Estados Unidos, dice que de esta manera sería posible luchar con éxito contra objetivos que vuelan a velocidad hipersónica. También el funcionario explicó que se trata de solo energía en forma de luz, que puede destruir objetivos en forma rentable, ya sea un misil o un crucero, un misil barístico, o también es importante entender la tecnología que avanza sustancialmente, ya que, dice el general, estamos cerca de garantizar, de diseñar e implementar estas oportunidades, el titular que es como presidente del Estado Mayor Conjunto y que está llegando a finales de este año, informa la agencia de noticias TASS. Rusia también ha confiado en el desarrollo de las armas láser durante mucho tiempo, sin embargo, la mayoría de estos sistemas están clasificados. En particular, también se ha conocido, según Habia.pro, la existencia solo del complejo láser Perevest, que anteriormente la agencia de información y habianoticias.pro ya había publicado fotos de otro complejo de combate láser sobre el curso de las pruebas y la adopción de las cuales existen en Rusia, pero aún no hay comentarios oficiales al respecto. Llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos ustedes por llegar a la parte final de este video. Si creen que tiene utilidad, los invitamos a que nos acompañen con la manito arriba. Si son nuevos, a suscribirse al canal, a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones para que sean los primeros en notificarse cuando subimos la información a diario y para que se informen de la mejor manera. Muchas gracias. Hacemos este trabajo informativo con todo el cariño y con todo el gusto para ustedes. De verdad, les agradecemos todo el apoyo y toda la confianza. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.